Música ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Muy bien, centrado Pablo para todos Aquí, aquí estáis Pablo, ¿qué tal? Me gustaría saber, ya que estamos aquí con la serie de La chica de la nieve ¿En qué serie te gustaría a ti participar? Si actuaste Guau, pues seguro que ¿Estáis aquí también? Pues aquí, ¿por qué no? En una que guionice y que escriba Javier Castillo estaría bien también, no sé ¿En alguna otra que hayas visto que tú digas, guau, me encantaría? Pues soy muy fan de Ozark, me encantaría hacer algo así Y hacer un sky azul En vez de sky rojo, no sé, alguna cosa Una buena propuesta para que lo vayas viendo Eso, eso, apunten, apunten Bueno, la serie se desarrolla aquí en Málaga Tú llevas siempre a Málaga por bandera ¿Qué sientes cuando una serie tan importante se desarrolla aquí en tu ciudad? Pues mucho honor, mucho orgullo Y sobre todo, todo lo que se hace en Málaga Yo como malagueño hay que apoyarlo Porque a mí Málaga me ha apoyado en todos los proyectos que he hecho Y ha sido siempre el lugar donde he nacido todo lo que yo he hecho Y me alegra mucho que sigan pasando cosas Y que sigan abriendo estrenos Que sigan abriendo artistas, escritores, actores Y que sobre todo atraiga a la gente Porque Málaga está mejor que nunca ¿Y qué piensas, qué esperas de la serie? ¿Sabes algo del argumento? Sí, es el argumento, pero venidos a sorprenderme No me he leído el libro, me estoy leyendo de hecho El Cuco de Cristal No me estoy leyendo, no me he leído este Y vengo un poco a sorprenderme Con buenas sensaciones, ¿no? Sí, no sé si me van a dar palomitas Que es lo único que me preocupa Muchas gracias chicos Gracias Gracias Muy bien Madre mía, este niño más guapa en persona ¿Cómo estás? Muy bien, tengo un poco de frío la verdad ¿Qué tal? ¿Es la primera vez que vienes a Málaga? Sí, es la primera vez y me ha encantado Me gusta un montón Le he dicho a Ceci, tenemos que volver si o sí Porque solo estamos un día Bueno, te queríamos preguntar lo primero La chica de mi vida está grabada en Málaga Entonces, a partir de que eso ya va a ser impresionante Que esté en Málaga grabada ¿Tienes alguna expectativa de la serie? ¿Sabes algo un poco de cómo va? Me he mirado el trailer, me parece súper guay De mucha tensión Y a mí esas series me encantan Las que estás como con nervios todo el rato Son las que más me gustan Y digo, pues la quiero ver sí o sí Además hoy podemos ver un poquito Antes de que salga Así que yo tengo claro que llego a mi casa y me la veo Me encantan estas series Y me encanta más Málaga La gente malagueña es buenísima Me encanta Bueno, también un poco más personal El tema de TikTok Todos sabemos que la gente ataca mucho a TikTok Y sobre todo cuando una es mujer También se se ataca un poco más ¿Tú qué le dirías a esos medios sobre todo Que os tienen un poco más apartados Sobre el tema de TikTok Y el trabajo que hacéis día a día? Por ser TikToker te suelen discriminar un poquito Te suelen valorar un poco menos el trabajo Por el hecho de que A lo mejor YouTube tiene el hecho de que Tienes que editar el vídeo Estar más constante Y tienen razón Pero no por ello Tienen que quitarle el valor que tiene cada trabajo Y cada contenido Que al final es lo que estamos haciendo Dando contenido a los demás Pero bueno Es que tampoco porque lo digamos Todos va a cambiar nada Pero ojalá haya un poquito más de respeto E igualdad hacia todos Y todas las plataformas Tanto Instagramer como TikToker Como Youtuber Y lo que sea Streamer, etcétera Y de tema de proyectos propios futuros ¿Tienes algo pensado en mente? No No, no me acabas de generar ganas A lo de 2020 ¿Te has pensado que te gustaría hacer? Bueno, tienes una línea de cacao ¿No? A mí me encanta Yo soy muy adicta al cacao ¿Tienes pensado ampliar algún producto más? ¿Algo diferente? A ver Algo que creo que me caracteriza mucho Son mis cejas Y me gustaría hacer un producto para cejas O si no Sacar algún tipo de labial Ya de con color mate Que diga yo Esto no se va ni para atrás Algo así me gustaría sacar Pero es complicado Y mucho gasto también Pues muchísimas gracias Guapísima, disfruta Hasta luego ¿Qué tal? ¿Cómo dices? Hola ¿Qué tal? ¿Ya? Sí Hola María, ¿qué tal? Lo primero, ¿cómo te está acogiendo Málaga? Pues muy bien Acabo de llegar Y es, bueno, es preciosa Y yo creo que no podíamos No podía ver un photocall En un mejor escenario que este Así que de momento encantada ¿Cómo te siente al estar en una presentación De una serie que ha sido O sea, que viene de un libro Que ha tenido muchísimo éxito? Bueno, pues yo estoy segura De que va a ser un éxito Y con muchas ganas de verla La verdad Soy muy fan de Milena Coronado es un maravilloso actor Así que yo creo que Va a ser una gran serie No podemos no preguntarte Por tu paso por Masterchef ¿Cómo recuerda la experiencia? Pues la verdad es que ahora mismo La recuerdo con muchísima añoranza O sea, me lo pasé muy bien Me divertí muchísimo Y tengo añoranza Ahora veo que ya sé Que han empezado La nueva temporada Y me encantaría volver Y la recuerdo con muchísimo cariño Con muchísima diversión Y es que ha sido una de las mejores experiencias Que he hecho en mi vida Así que muy bien O sea, que tú serías un poco como Anabel Alonso ¿No? Que vuelve y vuelve Yo por favor En el especial de Navidad Si quieren cogerme Si entro en el casting Yo por favor Desde aquí Me encantaría Desde aquí lo pedimos Me encantaría Por favor Que me dejen volver a participar en Masterchef Y bueno Me encantaría preguntarte No sé Obviamente habrás escuchado Flowers de Miley Cyrus Un día la vestiste ¿Te hubiese gustado Hacer el vestuario De ese videoclip tan polémico Pero a la vez tan reivindicativo? Me he vestido más de un día Le he vestido varias veces a Miley Y sí De hecho una vez me encargo ropa medida O sea que yo durante un tiempo Estuve bastante en contacto Hicimos varias prendas para ellas Me hubiese encantado Miley es un temazo Me hubiese encantado vestirla Pero también te digo A la que me hubiese también encantado vestir Esa Shakira Bueno, bueno, bueno El mismo fin de semana Shakira Por favor O sea me hubiese encantado ¿Qué piensas del nuevo temazo de Shakira? Pues soy muy fan Me ha gustado mucho Y ya te digo Hubiese sido un sueño Vestirla en ese videoclip O en cualquier otro Pero vamos Que justamente Ha salido con Miley Y cualquiera de las dos Hubiese sido maravilloso vestirla Siempre Ha empezado el año Como estamos diciendo Con mujeres muy potentes Tú también eres una mujer muy potente ¿Qué le pide a este 2023? Bueno pues al 2023 le pido salud Lo primero Y luego amor y trabajo Y con eso tiras milladas Y llegas al fin del mundo O sea Con eso es suficiente Pues muchísimas gracias María Disfruta Gracias a vosotras Chao Hola Hola Carlos ¿Qué tal? Cuando tú digas Ya está Bueno lo primero ¿Cómo te sientes que una serie tan importante Se presenta aquí en tu ciudad en Málaga? Estoy Estoy O sea estoy como emocionado Sobre todo por eso Porque estas cosas son Costumbre hacerlas en Madrid Y me emociona mucho Que lo hayan hecho en Málaga Se ha rodado en Málaga Claro Y entonces es un privilegio Un orgullo que lo hagan aquí La verdad que nosotras como malagueñas También Ver Málaga en Netflix Que es una plataforma internacional Te llena de orgullo Y dices Joy que guay Es precioso Netflix Yo creo que Málaga Se está haciendo internacional Se está conociendo en todo el mundo Y Netflix está ayudando a eso Así que gracias Netflix Si me escuchas Gracias Te hemos podido ver en series también a ti Muy importante ¿Qué te depara el 2023? ¿Puedes adelantarnos algo? ¿Películas? ¿Series? Pues mira Este año Viene cargada sorpresa Que en realidad no son sorpresas Porque están anunciadas ya Tengo tres trenos Una película No, dos películas Y una serie Y ahora mismo estoy grabando En Málaga Una serie Que se llama Urban Para Amazon Prime ¿No para entonces? No, estoy muy agradecido Muy contento Y ojalá siga así Pues ojalá siga así Que te vaya todo muy bien Muchísimas gracias Carlos Muchas gracias a vosotras